Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta a este espacio en la silla rota, bueno y antes de entrar en materia estará apareciendo en pantalla mi cuenta de twitter para cualquier comentario o sugerencia que tengan, bueno y hoy me gustaría hablarles sobre los requisitos para formalizar un partido político nacional y en su caso ya que esto sucede el impacto que tendrían en nuestra vida nacional y esto lo traigo a colación porque en el mes de enero 50 organizaciones nada más se acercaron al IFE notificando su intención de convertirse en partidos políticos nacionales entre estas universidades entre estas organizaciones se encuentra movimiento regeneración nacional muy famosa morena está cruzada democrática nacional está unión nacional sin arquista está el partido auténtico de la revolución mexicana la agrupación política migrante de mexicanos en fin 50 organizaciones y ha habido muchas prácticas alrededor de esto y mucha discusión sobre el impacto que tendrían bueno yo lo que puedo hacer es adelantarles yo considero que de estas 50 organizaciones en realidad serán muy pocas serán contadas las que finalmente obtengan su registro como partido político y todavía menos tal vez las que logren trascender el umbral del 2 por 7 porque en primer lugar les voy a hablar de los requisitos que no son tan sencillos bueno desde el momento que notifican al IFE esta intención de volverse partido tienen que hacer un informe mensual de los ingresos y gastos que tienen a la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos del IFE además tienen que organizar este asambleas estatales o distritales que son verificables si son asambleas estatales tienen que realizarlas en al menos 20 de los 32 estados del país con una presencia de al menos 3000 personas si desean hacer las distritales tienen que hacerlas en 200 de los 300 distritos electorales subnominales del país y en ellas tiene que haber en cada una 300 personas es decir 3000 afiliados por 20 estados o 300 afiliados por 200 distritos como vemos pues no es tan sencillo tener esa cantidad de gente y esa cantidad de simpatizantes después de esto también tienen que realizar una asamblea constitutiva a nivel nacional y otra cosa que es súper súper importante es que los partidos políticos y estas organizaciones también tienen que tener un porcentaje mínimo de afiliados que corresponde más o menos al punto 26 por ciento del padrón electoral el padrón electoral actualmente está aproximadamente en 84.4 millones de ciudadanos entonces tomamos en cuenta este porcentaje y los partidos políticos y bueno o los aspirantes tienen que tener al menos 220 mil afiliados este se dice fácil como porcentaje pero es un número importante y no cualquier organización tiene esa capacidad finalmente en enero del próximo año en 11 meses estas organizaciones tendrán que presentar habiendo cumplido los requisitos una solicitud formal de registro ante el IFE y en esa solicitud también tendrán que enviar ciertos documentos como es su declaración de principios tener sus líneas de acción tener sus estatutos y presentar la lista nominal de sus afiliados bueno por toda esta cantidad de requisitos es posible que de las 50 organizaciones que pidieron su registro ante el IFE muy pocas al final lo acaben consiguiendo son requisitos este no sencillos de cumplir pero bueno qué pasa una vez que adquieren su registro este cuál es el impacto que tienen me voy a enfocar en el tema de financiamiento porque la discusión este reciente se enfoca a que estos partidos nuevos nos van a costar más a quienes pagamos impuestos y esto no es así necesariamente los partidos nuevos lo que se hace se les da el 2 por ciento de la bolsa total de recursos que le corresponde a los partidos políticos bueno esta es una bolsa que se calcula a través de una fórmula donde se multiplica el número total de ciudadanos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en el distrito federal hoy esa cantidad asciende más o menos a 3.700 millones de pesos no es poco pero a estos partidos nuevos a cada uno le corresponderá el 2 por ciento de eso bueno esto es un primer momento ya antes de una elección después llega una elección en este caso va a ser una elección federal en el 2015 y para conservar su registro los partidos políticos tienen que conseguir el 2 por ciento de la votación nacional para mantener su registro bueno y ya con esto entran a la bolsa total entonces se tiene una bolsa que no se va no va aumentando conforme aumenta el número de partidos políticos es decir si hay un partido político le va a tocar toda la bolsa eso no es deseable queremos que haya más de un partido político ahorita esa bolsa se divide entre 7 si entran 2 tal vez 3 nuevos partidos políticos esa misma bolsa se va a dividir entre 9 entre 10 entonces no es un costo superior bueno este como vemos estos partidos políticos bueno estas organizaciones que se quieren convertir en partidos políticos tendrán que cubrir una serie de requisitos que no son fáciles tendrán que ser fiscalizados por el IFE tendrán que ser vigilados tendrán que conseguir un mínimo número de afiliados pero al final del día la prueba que importa para su evaluación va a ser la que nosotros le demos en las urnas entonces también de nosotros dependerá que estos partidos se queden e integren la constelación de partidos políticos en México o que se vayan muchísimas gracias y hasta la próxima